El chofer Písele al gas Canto sin verla Ya no aguanto más Parece por favor Voy a comprar flores Para mi amor Y fui Manejando A su mando Seguí Sí, sí, sí Manejando Y él silbando En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara Y corrió a buscarla Después de unos minutos Aquel león que llevaba yo de pasajero Regresó convertido en el más pequeño ratón Y me dijo Hey, chofer Dele otra vez Me equivoqué Esta calle no es Dígame a qué lugar Lejos de aquí Vaya sin preguntar Y me fui Manejando Y él llorando Con sus floros Seguí Sí, 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 sí Manejando Y él tirando Lindas flores Me fui Manejando Y él llorando Y él llorando Con sus flores Seguí Sí, sí, sí Manejando Y él tirando Lindas flores Y él llorando Y él llorando Sí, sí, sí ¡Vamos!